Como ese ascensor no me llegue hacia un lugar seguro, me voy a enfadar mucho. Dios mío, estoy gordo. Estoy gordo. En fin, démosle un primer uso a esta arma nueva. Excelente. Me encanta. Esta arma es posible que sea muy útil para los vagos. Bueno, esto no tiene muy buena pinta. En fin, continuemos. ¿Por qué no me queda más remedio? Dios mío, esto no tiene en absoluto buena pinta. Eh, un momento. ¿Ravenhall? En un momento dijeron que no pasáramos por aquí. Me dijeron que no pasara por Ravenhall. Es terrible. Dios mío, estoy encerrado. Tengo que encontrar la salida de este sitio como sea. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Tengo que encontrar la salida. Pero aunque no pasáramos por aquí. ¿Dónde se habrá caído esto? Ravenhall. Dios mío, el nombre nos suena muy agradable. Y el sitio parece que tampoco. Parece que lleva un siglo abandonado. Y no me gustaría saber por qué lleva un siglo abandonado. Ah, luz. Ay, Dios mío. Esto no es nada agradable. Problemas. Problemas. Vete a dormir. Vete a dormir. Vete. Eso es. Así me gusta. Descansa en paz, amigo. En fin. ¿Por dónde tiro yo ahora? ¿Por dónde tiro yo ahora? Estas tablas no se pueden romper, ¿verdad? De ninguna manera se pueden romper estas tablas. ¿Y estas? Estas sí, pero lo que pasa es que estas me llevan hacia un edificio. Pero parece que no hay mucho más remedio. Dios mío, vaya instalación más vieja. Excelente. ¿Qué es esto? ¿Una herrería o algo? Oh, por estas sierras diría que parece más bien una carpintería. Sí. Parecen mesas para cortar tablones de madera. ¿Pero dónde está la máquina para cortar? Un momento. Esto no es nada agradable. Dios mío. Vaya forma de acabar con ellos. Incrustándolos en una pared. Y clavándoles una sierra en el medio. Dios mío. Parece que ese es el único camino. ¡Ah! Libre. En fin. ¡Ah! Mierda. He tirado todo por el suelo. Soy un torpe. Voy a reformar un poco esto. Mejor en un futuro si esto vuelve a estar habitado. El dueño me lo agradece. Sí, así tiene buena pinta. Excelente. Bueno, que coloque bien la mesa si quiere. ¿Qué son esto? ¿Nuevos flamables? Interesante. Interesante. ¡Ah! Con cuidado, Gordon. Pásalo con cuidado. No puedo pasar porque están estas cosas. En un momento. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, 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 eh. Vale. ¡Ah! ¡Funcionó! Excelente. Soy un sanguinario. Dios mío. Hay un... Fuera. Fuera, bicho. Fuera. No te acerques otra vez. ¡Que no! ¡Cago en todo! Eso es. Así me gusta. Un momento. ¿Esa criatura está durmiendo? Sí. Estaba durmiendo. Y ahora duerme más a gusto. Excelente. ¡Ah! ¡Vienen más! ¡Toma! Excelente. Vaya sierra. Siguen bien afiladas. A pesar de que esto lleva un siglo abandonado. Maravilloso. Me gusta, me gusta. Espera. Por ahí vienen dos. ¿Podré acabar con los dos a la vez? ¡No os acercáis a eso! ¿Y vais a tirarme eso? ¡Ah! ¡Toma! ¡Morde el polvo! Déjame dormir en paz. Tengo mucho sueño. Tengo mucho, mucho sueño. Y esta sierra se viene conmigo. Excelente. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Cuervos. Nada más que cuervos. ¿Y esto? Dios mío. Hay que apagar esto para que pueda pasar por ahí. Se han convertido en unos demonios con mucho poder. Y en los que no encuentras un atisbo de luz. Vale. Ya he apagado la luz. Tranquilo. Excelente. ¿Quién era ese tío ahí? ¿Dónde estaba? Creo que lo que decía tenía bastante sentido. Sería el único... ¡Ey! Un momento. Eso es. ¡Acercaos! ¡Acercaos! ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Acercate, acércate! Eso es. No pisen la sangre. Excelente. Maravilloso. Continuemos. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres pelea? ¡Toma! ¡Toma, pelea! Eso es. ¡Wow! ¡Sigue vivo! Excelente. Maravilloso. Dame un botiquín de esos. ¡Ah! De estar más maravillosa. Perfecto. Ha pasado algo extraño. Bueno. Fin. Creo que hay que continuar. Esto se viene conmigo como dije. ¡Ay! Excelente. Excelente. Quiero encontrar ese tío. Creo que puede ayudarme. Parece ser. Oh, oh. Parece ser muy religioso. Ay. Pero no tengo tiempo para pensar en Dios ahora. ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Estoy amarillo! ¡Estoy amarillo! Mi traje ya es naranja. Pero yo ahora estoy más naranja. Dios mío. Tengo el pelo rojo. Y el resto del cuerpo amarillo. ¡Ah! Esto no me gusta. ¿Dónde está la sierra? La había incrustado ahí. Aquí está. Excelente. Nada por aquí. Tengo que abrir esto. Como sea. Cuervos. ¿Podré pasar por aquí? Creo que no puedo saltar esto. No. Maldita sea. Ah, pero no veo hacia dónde me puede llevar además. ¡Toma! ¡Vente! ¡Y tú también! ¡Muerde el polvo! ¡Muérdelo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Siéntate en el suelo! ¡Ahí estarás mejor! ¡Jodito cangrejo! ¡Pulgono! ¡Lo que sea! Creo que he oído algo no muy agradable. Pero no se conviertan en polvo. ¡Polvo eres! ¡Polvo eres! ¡Y polvo te convertirás! Parece ser muy religioso. ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Wow! Parece que no hay algo bueno por ahí. ¡Oh, oh! Parece que no hay nada bueno por ahí. ¡Poder de la magnum! ¡Excelente! ¡Oh, oh! Parece que no hay nada bueno por ahí. ¡Toma! ¡Recarga, Gordon! ¡Recarga! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso está rodeado de flamables! ¡Es muy peligroso! ¡Muere! ¡Dios mío! ¡No tengo que reventar estos flamables! ¡Po parece que ya no hay peligro! ¡Sí, parece que ya no hay peligro! Voy a reventarlos de todas formas. Será más seguro que tenerlos por ahí. ¿Y si hay más zombies detrás de ese sitio? En fin, atrás. ¡Atrás, Gordon! ¡No debería ponerme por aquí! ¡Excelente! ¡Parece que he matado a más enemigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he roto un mueble! ¡Soy un desastre! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Quiero baterías para el traje! ¡Por qué no hay baterías en ningún sitio! ¡Dios mío! ¡Esto es un peligro! ¡Mira! ¡Mira esto, Gordon! ¡Mira lo que es capaz! ¡Mira lo que es capaz! ¡Je, je, 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 je! ¡Su cama quemó un poco ahora! ¡Y, excelente! ¡Ha explotado en mil pedazos! ¡Maravilloso! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Esa casa va a incendiarse! ¡Va a incendiarse! ¡Es terrible! ¿Quién es el loco que está por ahí? ¡Anda! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Wow! ¡Ayúdame! Estás loco, pero tienes que ayudarme. ¡Ah! ¿Quién es este? ¿Otra vida que salvar? Creo que sí. Cuidaré de ti. Pero no puedo prometerte nada más. De acuerdo. Muchas gracias, ¿eh? ¿A dónde vas? ¡Tienes que ayudarme! ¡Maldita sea! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Si he seleccionado la Magnum! ¿Qué pasa aquí? Traje me falla. No puede ser. No puede ser. No puede fallarme en traje. No puede fallarme. En fin. Pero creo que las averías las hay en todos lados. Un momento. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Chispa! ¿Chispa? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Gas! ¡Espero un momento! ¿Cas más chispa es igual a... ¡Au! ¡Fuego! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Apaga! ¡Asciende! ¡Eso es! ¡Gordon! ¡Au! ¡Au! ¡Excelente! No me voy a convertir en un pirómano. Apaga esto si no quieres que se incendie todo el edificio. En fin. ¡Oh! Menos mal que estaba por aquí este botiquín. Veamos qué hay por aquí. Fuego. ¡Chispa! ¡Grafitis! ¡Dios mío! ¿Voy a tener que enfrentarme a hombres lobo o algo parecido? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Excelente Corron! ¡Abre el gas! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! Y ahora... ¡Ahora! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Zombikoa! ¡Excelente! Aunque no me gustaría comerme su carne después. No tiene muy buena pinta. ¡Dios mío! ¡Otro grito! ¿Qué está pasando por aquí? ¡Sígueme! ¡Quedabas tú, eh! ¡Pero sígueme! ¡Sígueme! ¡Te voy a enseñar a tu novia! ¡Ya lo verás! ¿Quieres verla? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Con mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Se me lo ha puesto difícil! ¡No puedo permitir que me lo ponga difícil! ¡Apaga! ¡Excelente! ¡No quiero incendiar esta ciudad! ¡Y un momento! ¡Electricidad! ¡Parece que voy a tener que pasar por ahí! ¡Veamos si este traje aguanta la electricidad! ¡Parece que no! ¡Parece que no! ¡Voy a tener que cortar el suministro eléctrico! ¡Parece que siguiendo ese cable está dentro de esa casa! ¡Voy a tener que ir hacia esa casa! ¡Dios mío! ¡Parece que sí! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Si puedo apagar esto! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Boteca imperfecta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! ¡Déjame entrar en esta casa! ¡Dios mío! ¡Están empalados! ¡Es terrible! ¡En fin! ¡Parece que va a haber que entrar por ahí! ¡Vamos a ver lo que hay! ¡Espero que esté ese... ¡Ese hombre! ¡Está algo! ¡Excelente! ¡Ando rápido de reflejos aunque tengo mucho sueño! ¡Esto me gusta! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Excelente! ¡Me he perdido mi sierra! ¡Quiero mi sierra! ¡Tendré que coger esta! ¡Parece que sí! ¡Un momento! ¡Excelente! ¡Esto me ha muerto! ¡Ah! ¡Pero está atarrado! ¡Sí! ¡Parece que si voy por aquí! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Tengo que subir aquí! ¡Tengo que subir aquí! ¡Bandita sea! ¡Excelente! ¿Qué habrá por aquí? ¡De momento no hay nada! ¡Otra rejilla! ¡Un momento! ¡Esto me está llevando afuera! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Energia restablecida! ¡El 75%! ¡Sí! ¡Esto me estaba llevando afuera! ¡Pero no muy lejos la verdad! ¡Aquita sea! ¡Ahora solo me queda entrar otra vez en esta casa! ¡En fin! ¡Hay que hacerlo! ¡Por ahí no hay nada! ¡En fin! ¡Hay que ir por aquí! ¡De acuerdo! ¡Quiero ver un reloj! ¡Espero que haya un reloj funcionando en esta casa! ¡Oh! ¡Trofa madre! ¡Este se viene conmigo! ¡Mierda! ¡Debe a quedarse ahí! ¡Excelente! ¡Sí, señor! ¡Veamos! ¡Veamos! ¿Qué hay por aquí? ¡Por aquí no hay nada! ¡No hay nada! ¡Seguro! ¡Y por aquí! ¡Parece que tampoco! ¡En fin! ¡No hay que continuar! ¡Oh Dios mío! ¡Ah! ¡Por el amor de Dios! ¡Oh! ¡Dios mío! Espérate un momento Creo que este está durmiendo Ahora sí que está durmiendo Perfecto ¿Por dónde tiro? Si esto está cerrado Si esto está cerrado Será por algún motivo Esto está bastante mejor cerrado que esto Así que sí será por algún motivo Así que voy a tirar por aquí Dios mío ¡Qué bestia soy! Este creo que también está durmiendo Pero espera Voy a acercarme un poco ¡Descansa! Eso es Maldita sea ¡Oh! ¡Sí! ¡El interruptor! ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Dónde ha sonado? ¡Oh Dios mío! ¿Qué son esas cosas? ¡Oh Dios mío! ¡Excelente! Ya no hay esas cosas ¡Maravilloso! Perfecto Vamos Creo que este es el interruptor Se apaga eso Y si se apaga eso Podré continuar por ahí Espérate un momento Voy a traer el sofá Por aquí Y así Me siento en esa habitación Mierda Descansar Vita sea Pienso llevar ese sofá hacia allá Y pienso hacerlo Esta será mi habitación En la que descansaré No sé cuánto tiempo Pero creo que unas cuantas horas Vita sea Ven aquí Maldito sofá He dicho que por ahí ¡No! Eso es Sí Un sofá Tengo un sofá Un sofá Excelente Bueno Ahora queda lo más difícil Pasarlo ¡Au! Pasarlo por aquí A ver Apunta bien Eso es Sí, me empujan más Ya casi está Ya Maldita sea Maldita sea Maldito sofá Yo soy idiota Pudiendo empujarlo Le doy Golpes de energía De punto cero O como sea Ya no me acuerdo Además ese era un nombre Muy complicado No quiero ¡Ah! Maldita sea No quiero recordarlo Mucho más Ese nombre Parece que ese nombre Es el que ha dado Todos estos problemas No quiero recordarlo Quiero que entres Maldito sofá ¡Vamos! Un poco más Ya casi está Eso es Ahora solo me queda empujarlo ¡Vamos! Eso es Y parece que ya está Sí Un sofá Tengo un sofá Para dormir Sí Es maravilloso ¿Dónde lo pongo? Ay Que sea más fácil Aquí Ay Excelente Ala Apago la corriente ¡Ah! Maldita sea ¿Por qué todo se rompe? Espera ¿Se ha apagado? Sí Se ha apagado Maravilloso Vale Después hay que continuar Por ahí Aparentemente Espero que no haya Muchos más problemas ¡Hala!